Aunque ya se publicó en el periódico oficial la reforma que establece sanciones para los vehículos de carga que circulen en horas habituales de circulación de vehículos y que transgredan algunas otras normas, los agentes viales no podrán imponer estas multas, por lo cual se debe poner especial atención tanto en los infractores como en quienes van a infraccionar. Así lo refiere el presidente de la Cámara de Comercio en su capítulo, Guadalajara, Javier Orenda Indio Beso. Bueno, evidentemente hemos visto transportes que sí han abusado, todos hemos vivido las afectaciones. Me parece que la multa más que verlo como un tema punitivo deberían de verlo los transportistas que han transgredido la ley como una invitación a ser respetuosos de una ciudad que requiere orden, que requiere paz también en movilidad. Estas nuevas multas a las que se refiere la ley serán efectivas a partir del 1 de enero próximo. Por lo pronto solo se puede socializar la infracción, es decir, que los agentes viales hagan de conocimiento a los choferes, pero esto no debe ser la oportunidad para que ellos apliquen la denominada mordida. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.